Música Cientos de personas entre autoridades y también representantes de la sociedad civil están rindiendo el último adiós al consejero regional Steve Loaiza Uzcamaita quien lamentablemente el último fin de semana perdió la vida en un accidente de tránsito cuando se dirigía hacia su tierra natal, hacia Anta, provincia en que es representante donde desafortunadamente su vehículo que conducía chocó, colisionó frontalmente contra un vehículo de caudales donde quedó gravemente herido y después de dos días de permanecer en la unidad de cuidados intensivos lamentablemente el parlamentario regional perdió la vida podemos observar autoridades, sus compañeros del consejo regional en estos momentos se alistan para ya llevar el féretro hacia la ciudad de Anta de donde era originario el instinto parlamentario regional Steve Loaiza El féretro del consejero regional Steve Loaiza está siendo retirado del hemiciclo del gobierno regional del Cusco ya para ser llevado hacia, nos informa primero al gobierno regional del Cusco, luego a la municipalidad también provincia del Cusco, de ahí hacia la provincia de Anta donde esta tarde será sepultado Steve Loaiza era un parlamentario regional que se caracterizaba por su labor fiscalizadora desde el primer inicio de ahí hacia la provincia de Anta